Sí, es el mes de concientización sobre las personas con discapacidad, sobre la inclusión y sobre los derechos de las personas con discapacidad. Qué importante, ¿no? La labor año tras año se refuerza y este es un año muy especial, Carlos. Lamentablemente no hay presencialidad con respecto a las clases que siempre esta querida escuela, con su labor muy loable, ha generado en los alumnos y lamentablemente, bueno, hay que realizar otro tipo de actividades. Bueno, sí, este año fue atípico, la virtualidad nos unió en este caso y, bueno, y llegado siempre este mes tenemos siempre las actividades programadas para la comunidad y entre ellas está, bueno, esta colocación de carteles sobre toda la localidad de San Genaro, haciendo alusión a la accesibilidad. Claro. Sonia, justamente, ¿cuáles fueron los lugares o los puntos estratégicos donde se fueron colocando los carteles aquí en la ciudad? Colocamos en el acceso del lado de Atlético, empezamos allá, municipalidad, la zona de desarrollo social, zona de parques, o sea, de plazas, hasta en los clubes y ahora estamos en el hogar de ancianos. Bien. Qué importante, ¿no?, que es, una vez más, uno tiene que ratificar, no solamente por el trabajo que realiza la vocación empleada por parte de ustedes y el resto de los compañeros docentes en esta querida escuela, pero muchas veces concientizar, ¿no?, llegar adelante y profundizar esto de la inclusión, ¿no?, de las personas con discapacidad en estos tiempos, Carlos. Sí, bueno, siempre, todos los años uno trata de nuestra función docente y, en este caso, lo que es las personas con discapacidad, tratar de reforzar un poco esto de lo que es accesible y lo que brinda oportunidad para todos. Y, bueno, en este caso, nos tocó un año un poco en que no se puede hacer tanto ruido como generalmente nos tratamos de hacer nosotros para llegar a toda la comunidad y, bueno, los medios de comunicación es el puente que estamos utilizando para esto. Bueno, en este caso pudimos salir a hacer esta cueva de carteles y, bueno, tratar de aportar desde este punto de vista. Me parece muy bien. Sonia, también están trabajando justamente con el apoyo de Municipalidad de San Genaro, ¿no?, con el móvil llevando, transportando los carteles. Sí, estos carteles se utilizaron hace unos años atrás en una movida que hicimos, la bicicleteada, se habían donado a la municipalidad y, bueno, y ahora, con la ayuda de ellos, lo estamos colgando por la ciudad para concientizar. ¿Cuánto se extraña, no?, tanto a las actividades de años atrás, la gente apoyando aquí en nuestra ciudad, esperar ese momento, los chicos, con esa felicidad, ¿no?, como tiene que ver justamente en un mes tan especial como el que estamos transitando y por este tiempo de pandemia, ¿no? Sí, este año y este mes va a ser diferente a los otros años, pero la gente igual nos apoya, o sea, porque vemos en las redes sociales, se armaron videos pensando en lo que es especial para cada uno, desmitificando todo lo que sea de especial en las personas con discapacidad y apostando también a lo que pueden hacer esas personas con discapacidad. Y tuvimos mucho apoyo desde esas redes sociales y está muy bueno también. Me parece muy bien. Bueno, obviamente que uno, como siempre dice, son gente y chicos, tanto varones y niñas, seres de luz, ¿no?, especiales que brindan un amor y que entregan todo. Igualmente la labor de ustedes es destacable cada vez que uno tiene, gracias a Dios, ¿no?, la posibilidad de hablar sobre la vocación desplegada y sobre la docencia que ustedes emplean en los chicos. Así que, felicitaciones desde ya, Carlos. Bueno, agradecido a vos por la difusión, a toda la comunidad que siempre nos apoya en cada actividad que nos proponemos y, bueno, y a toda la familia que, por supuesto, que son las principales que están, que trabajamos conjuntamente para el desarrollo de las capacidades de nuestros chicos. Sonia, para vos también, justamente creo que sea extensivo el saludo para la gente, ¿no?, que compone el plantel de docentes de la Escuela Especial Número 2080 y, bueno, como siempre, trabajando en pos de los chicos, pero más allá de todo eso, logrando, ¿no?, generando, gestando año tras año justamente en la práctica lo que es la inclusión. Sí, bueno, muchas gracias por apoyarnos también. Solamente aclaro que estamos trabajando precisamente este mes esta, la palabra de especial en los chicos que no son especiales, que tienen una discapacidad, son personas y que tienen derechos como otras personas. O sea, apuntamos este mes a concientizar sobre eso. Me parece muy bien. Gracias desde ya, gracias por esta nota y, bueno, seguramente seguiremos en contacto. Muchas gracias.